2 de la tarde con 35 minutos, el 18 de junio es el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio. Y el hecho es que los discursos de odio afectan severamente a nuestra convivencia, no permiten una cultura de paz, son altamente dañinos para una democracia. A ver, quiero saludar a Fernando Aramayo, coordinador de programas y de gestión institucional del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, acá en Bolivia. Fernando, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Te saluda Ángel Careal. Querido Ángel, buenas tardes. Es un gran placer encontrarme contigo y con toda tu radio audiencia y tu ahora teleaudiencia virtual también. Sí, es verdad. Estas tecnologías que nos permiten esto, esta posibilidad de poder estar en contacto. Fernando, si tendríamos que entrar en contexto y le tendríamos que explicar a la gente por qué hay un Día Internacional en pleno 2023 para contrarrestar los discursos de odio, ¿cómo se lo contaríamos? Bueno, podríamos hablar desde dos perspectivas. En principio, estos mensajes, estos discursos de odio siempre han estado presentes en las sociedades, en los medios de comunicación. Lo que sucede es que se ha generado un punto de inflexión sustantivo con la aparición del Internet y las redes sociales y esta suerte de enfrentarnos a todas y a todos a una suerte de analfabetismo digital que lo que han hecho en sociedades donde la característica de la interacción es cada vez más emocional, nuestros estándares de lo que consumimos son cada vez más bajos, nos dejamos guiar por causas, ya no hemos cultivado en muchas sociedades principios y valores de convivencia, de coexistencia, entonces obviamente se ha convertido en un terreno mucho más fértil para que los mensajes de odio, los discursos de odio se diseminen, se propaguen y en muchos casos las redes sociales, el Internet se ha convertido en una caja de resonancia. Esto ha llamado por eso a que organismos como las Naciones Unidas y en 2021 en julio, atendiendo una preocupación sobre cómo estaban traduciéndose estos mensajes de odio en acciones, muchos casos de hecho, violadoras efectivas y potenciales de los derechos humanos, declare con una resolución el Día Internacional en contra de los mensajes y los discursos de odio. Entonces, hay un antecedente anterior, pero obviamente, sin lugar a duda, ha habido un punto de inflexión con la impronta de las redes sociales y estas características que ahora son parte del cotidiano de nuestra convivencia. Bien. Ahora, Fernando, en el contexto global, en el mundo, todavía podemos ver discursos de odio. Los estamos viendo en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los estamos viendo en el conflicto bélico entre Israel y Palestina. Lo vemos permanentemente cuando revisas lo que pasa en África y en estas comunidades que todavía tienen conflictos, pero de verdad que a veces le prestamos mucha atención a lo que pasa afuera y dentro no nos va tan bien, ¿no? En realidad, sí, es muy complicado, ¿no? Eso de... a veces, como dicen, criticar al vecino porque tiene la paja en el ojo y no darse cuenta que uno tiene incluso una viga, ¿no? Es verdad, hay que ser autocríticos en ello. Estamos en un tiempo en Bolivia en el que muchos de los elementos que se asocian al tema de los mensajes y los discursos de odio con los temas de género, los temas de interculturalidad, los temas incluso de juventudes, etcétera, interpelan la forma en la que nos hemos comunicado y la que convivimos y sobre todo en los tiempos en los que hemos encontrado manifiestas nuestras contradicciones como sociedad. Esto de hablar de una polarización social que hoy en día está cimentada también en esos intercambios en redes sociales, es complejo. Mira, nosotros, creo que le hicimos un estudio en 2022, durante cerca de cuatro meses hicimos un monitoreo de los principales editoriales en medios de prensa escrito, también vimos redes sociales, hemos visto prensa digital, y nos hemos encontrado con temas muy preocupantes. Por ejemplo, en el intercambio en redes sociales, un total de cerca de 33 millones de registros, casi 1.2 millones de registros en contextos de conflictividad, llamaban a la paz y al diálogo, y el restante, es decir, date cuenta, cerca de más de 30.8 millones de registros, hablaban del conflicto, de la acción beligerante, de acción de hecho en contra de la humanidad de los actores. Entonces, eso nos ha llevado, por eso, a trabajar en una campaña que llamamos y denominamos No hagas daño, para plantear cuál es la importancia de asumir la corresponsabilidad entre las bolivianas y los bolivianos, independientemente de tu grupo etario, en el área de tu actividad económica, tu rol en la sociedad, incluso tu nivel de formación, etcétera. Sobre el hecho de que el enfrentarte a diseminar mensajes de odio, hacer a veces un retweet, el hacer un reenvío de un mensaje en Facebook, el poner un like a un mensaje de odio, de discriminación, te hace cómplice, te hace copartícipe. El mismo hecho incluso de no censurar a veces que estos mensajes se den, también te hacen cómplice por omisión. Ahora, eso tiene dos caras, obviamente. También como sociedades nos hemos vuelto mucho más sensibles y susceptibles a los mensajes. Y esto hace que muchas veces nos sintamos ofendidas y ofendidos, a veces con mensajes que pueden ser sacados de contexto o que no son sensibles a los patrones culturales que tenemos. De fondo lo que está planteando esta situación, y no solamente en Bolivia, sino en el mundo en general, es la necesidad de enfrentar un proceso de reeducación, de cara a lo que es el analfabetismo digital, pero también a lo que son las relaciones de la convivencia humana. No por nada lo que hemos observado en el último tiempo es casi casi un común denominador de polarización social, una característica nueva de los conflictos contemporáneos, una nueva forma de intercambios entre quienes están en disputa el poder. Generalmente en la teoría del conflicto, un punto de inflexión importante se da cuando empiezas a atacar, por ejemplo, el prestigio de las personas, y por eso te recuerdan que hay que discutir ideas y no las personas. Bueno, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo en la necesidad de entender que nuestros jóvenes necesitan reeducarse, igual que nosotros, pero hablamos de 1.200 millones de jóvenes hoy en día que son los protagonistas de los intercambios de las redes sociales y que naturalmente le han dado otro tipo de contenidos a estas interacciones. Ahora, Fernando, lo delicado y la línea que a veces se vuelve invisible es que muchas veces al intentar instalar una posición política, al tratar de instalar un criterio que pretendes que sea mayoritario, que verdaderamente capte la atención de una importante cantidad de personas, te distraes y te gana verdaderamente esto, el juicio, la valoración, la calificación, y cuando empiezas a hacer este ejercicio, pues sin darte cuenta estás dentro de un discurso de odio que lo único que hace es a lo mejor entorpecer cualquier posibilidad de diálogo, cualquier posibilidad de encuentro, cualquier posibilidad de pacificación, ¿verdad? Mira, tú como comunicador sabes que la palabra construye y destruye, y lo que no se dice no existe. Pero a veces es mejor ser amo del silencio, ¿no?, que portavoz del odio y de la rabia. ¿A qué me refiero con esto para dejar de ser o sonar un poco poético? A veces no hemos sido educados o no comprendemos el poder que tiene la palabra. Como tú bien dices, la intención a veces de instalar un convencimiento, de ser parte de un debate, de querer convencer, de querer persuadir, no medimos las palabras, no medimos la descalificación, no medimos la consecuencia de aquello que decimos, y no entendemos a veces que a todo lo que hacemos antecede lo que decimos. No hay conflicto que no parta de una narrativa, y por lo tanto no hay conflicto y no hay violencia que no tenga en origen una narrativa que tiene que ver con la palabra. Y por eso es tan importante que reivindiquemos, por ejemplo, destrezas que hoy en día han ido adquiriendo otro tipo de dimensión, por ejemplo, la comunicación no violenta, el tema de la interacción en redes sociales, desde la perspectiva de lo que decimos en pocas palabras, que no está reflejando a veces el lenguaje corporal, y entonces leemos a letra muerta lo que se expresa en las redes sociales y en el texto. Y a veces lo interpretamos a calor del contexto o fuera de contexto, de manera muy emocional o sobre emocionalizamos, y a veces incluso lo que hemos hecho ha sido deformar, distorsionar esto para poder validar o reposicionar o posicionar una idea o un convencimiento propio. Entonces, hoy en día más que nunca, es importante tener en cuenta este tipo de nuevos instrumentos, nuevos mecanismos, que incluso vienen hoy al presente de la mano de la inteligencia artificial. Mira, nosotros como Naciones Unidas, específicamente como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como PNUD, tenemos una iniciativa denominada eMonitorPlus, que es una tecnología, una herramienta creada, que está basada en inteligencia artificial y en machine learning, para poder identificar de manera automática y masiva discursos de odio y violencia, por ejemplo, basada en género. Y que lo que plantea es ver cómo se puede reinterpretar, abordar desde otra perspectiva la conversación política digital. Estamos en Bolivia haciendo esfuerzos para implementarlo, sabemos que estamos frente a procesos electorales en ciernes y queremos hacer de esta tecnología, por ejemplo, un instrumento que nos genere otro tipo de conciencia, de lectura y de análisis de este tipo de intercambios. Es una tecnología que ya se viene aplicando en contextos con situaciones de alta violencia, de fragilidad institucional, lo hemos aplicado como PNUD en Túnez, en Libia, en Líbano, de forma muy reciente ahora en el Perú. Y lo que aporta eMonitorPlus realmente es muy interesante porque lo que nos expone es frente a qué tipo de intercambios estamos, en qué momento se eleva en ese sentido el tono de la conversación, en qué sentido adquiere una tonalidad o un contenido agreste. Y tú mismo, querido Ángel, nos has acompañado en ese esfuerzo que desarrollamos con tus colegas, con todo el sector y todo el gremio de periodistas, al momento en el que hablamos de la necesidad de trabajar incluso en protocolos para ejercicio del periodismo en contextos de conflicto, cómo promover la paz desde la acción del periodista. Entonces, esta es una tarea que al ejemplificar esto de los jóvenes, los periodistas, nosotros como organismo internacional, lo que quiero plantear es que es una responsabilidad de todas y de todos tomar conciencia de la importancia de empezar acciones reales para contrarrestar el discurso de hoy. Y eso, como todo, y sobre todo en el tiempo actual, tiene un componente educativo fundamental. Ahora vamos a hablar de ese componente educativo y cómo las políticas públicas y las políticas de Estado podrían verdaderamente hacer énfasis en que en las unidades educativas, desde los colegios, se pueda verdaderamente alimentar una permanente cultura de paz, una cultura del diálogo. Ese diálogo que hoy, y yo soy dueño de lo que estoy diciendo bajo ninguna circunstancia, lo pongo en palabras del PNUD ni de ti, querido Fernando, pero hoy tal vez esa incapacidad de diálogo, esa imposibilidad de llegar a acuerdos se refleja claramente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se ha convertido en un ring de boxeo antes que en un lugar donde se alcancen acuerdos. Y tal vez el principio de combatir los discursos de odio está en verdaderamente alimentar de manera responsable y de manera absolutamente decidida que las personas tengamos una capacidad de diálogo, tengamos una capacidad de ceder en relación a los pensamientos que tenemos y de construir entre todas y todos esto, convivencia, que no lo estamos logrando. Dete cuenta que el ser humano por naturaleza es emocional, actúa a veces bajo instinto, el uso del lenguaje es reciente en nuestra evolución. Entonces es algo que también tenemos que aprender a comprender y a educar. Dialogar siempre va a ser el camino, es decir, no hay forma de entender una convivencia peor en una sociedad con contradicciones, con altos patrones de diversidad cultural, con aspiraciones transformacionales sustantivas. Una sociedad con esas características y otras como la que tiene nuestro país, es imposible que logre avanzar si no dialoga. Dialogar, además, no es capitular, no es asumir acuerdos exalte. Dialogar es un proceso que nos debe permitir generar transformaciones sustantivas. Dialogar significa ponerse en el lugar de la otra persona, suspender temporalmente convicciones, principios, convencimientos y tratar de ver la realidad desde la perspectiva y la visión de la otra persona. El momento en que logramos internalizar en nosotros esa posibilidad, esa perspectiva, lo que logramos realmente es un proceso transformacional en cada uno y cada uno de nosotros. Y repito, sin renunciar a nuestras convicciones, a nuestros valores y principios, pero el internalizar la perspectiva de otro nos puede hacer entender por qué hay perspectivas diferentes, cómo podemos lograr entender que aquello que yo quiero es tan legítimo como lo que quiere el otro, como aquello que soy dispuesto a ofrecer. Si estuviera en el lugar del otro, estaría dispuesto a aceptarlo y entender que todas mis acciones, incluso mis inacciones, tienen consecuencia y que tengo derecho también a estar en desacuerdo, pero tengo que agotar el diálogo como mecanismo de relacionamiento, como principio básico de convivencia. Y esto pareciera a veces que desde diferentes estamentos, desde diferentes ámbitos, se nos olvida, ¿no? Nos hemos hablado de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Imagínate el espacio, el escenario que es depositario de la voluntad del soberano. Bolivianas y bolivianos, les hemos entregado a nuestros asambleístas, a nuestras asambleístas, la posibilidad de que puedan legislar y legislar significa regular nuestras vidas, garantizar el ejercicio de nuestros derechos, entender que cuando deciden, deciden en abstracto, porque deciden sin importar color, raza, ellos deciden en beneficio y en búsqueda permanente del bienestar de todas y de todos. Entonces, dialogar como mecanismo de allanar diferencias, de construir acuerdos, etcétera, es naturalmente algo que deberíamos cultivar y reivindicar. Y a veces creo que nos hace falta hacer un alto, poner en perspectiva frente a qué situación estamos y valorar las consecuencias de esas acciones. Dialogar es algo en lo que tenemos que reeducarnos, sobre todo de cara a las redes sociales, internalizar en el tiempo actual, que es tan importante a veces hablar desde uno mismo y no desde el otro, porque te vas a dar cuenta, querido Ángel, que muchas veces empezamos con, es que tu problema, es que lo que sucede contigo, es que lo que ustedes no entienden, en lugar de decir lo que yo siento, mi perspectiva, desde mi lectura, desde mi comprensión, porque eso es también plantear que yo tengo una postura, tengo una perspectiva, pero que estoy dispuesto a abrirme a otras perspectivas, a otras opciones, a otras lecturas. Y con esto termino. Un elemento fundamental que debemos reivindicar en las sociedades como la nuestra es que al final del día hemos buscado siempre las salidas institucionales, pero nuestra labor ahorita es también ver cómo esas salidas institucionales, democráticas, conciliatorias, orientadas en la convivencia pacífica, se hacen sostenibles y perdurables en el tiempo. Cada vez son más bien lo contrario. Y creo que esto es importante. No olvidemos que el artículo 10 de la Constitución Política del Estado habla de la cultura de paz. La ley Abelino-Ciñani habla sobre el hecho de que uno de los principios básicos de nuestro sistema educativo está basado en la cultura de paz. Por lo tanto, reivindicar esto como un elemento de relacionamiento. Además, en tiempos en los que no solamente Bolivia, sino la región, el mundo en su conjunto está enfrentando grandes contradicciones. Tú lo has planteado, has hablado de un conjunto de conflictos que pareciera que están dejando de lado el valor sustantivo del diálogo. Y el dialogar nos puede transformar. Y esto es lo que deberíamos recordar el internacional para contrarrestar el discurso de odio. Asumir responsabilidad de lo que decimos, asumir responsabilidad de lo que endosamos, de lo que amplificamos y empezar a generar transformaciones individuales que luego se formen en cambios colectivos y que nos permitan tener certidumbre y predictibilidad. Porque ese es el otro gran problema. Cuando ya no sabes cuáles son los límites del otro, cuando crees que el otro va a utilizar cualquier instrumento, desde el lenguaje violento hasta la acción de hecho, para obligarte, para convencerte, para someterte, para actuar de forma coercitiva contigo. Entonces, la posición que asume la sociedad es de alta desconfianza, pero también de frustración. Y lo peor que le puede pasar a una sociedad es pasar luego un escenario de desesperanza. Wow. Fernando, tengo que cerrar acá nuestra entrevista agradeciéndote muchísimo, de verdad, el tiempo que has compartido con el país. Es bueno hablar de estos temas. Estamos entrando en un tiempo en el que nuevamente la incertidumbre en relación a la conflictividad social se está empezando a hacer piel en las personas. Y tal vez lo más importante es decir y hablar de estos temas antes de que se instalen en la agenda de los medios de comunicación, de lo que vamos a escuchar en las redes sociales y vamos a ver en las redes sociales y comprender que nuestra participación activa, teniendo empatía, teniendo respeto por el pensamiento y por el criterio y por la persona diferente a mí, puede ser el camino que nos puede llevar a una resolución de nuestros conflictos mucho más pronto. No es malo tener conflictos, siempre lo decimos. Lo malo es cómo los gestionamos, cómo los encaramos y cómo finalmente permitimos que crezca ese conflicto hasta tocar ribetes de violencia y de discursos de odio, que es lo que nos ocupaba en esta entrevista. Yo te quiero agradecer mucho. De verdad, siempre es grato a escucharte, Fernando. El placer, todo nuestro, querido Ángel, te transmito el saludo de nuestro representante residente de Adintrim, Donaldo García, y la gratitud que tenemos como programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, por el espacio que siempre nos brindas. Has puesto ahí de fondo un video sobre nuestra campaña No Hagas Daño, la tenemos en nuestras redes sociales, pueden descargar todos nuestros materiales acá, y creo que hoy más que nunca es pertinente el poder reproducir esto, que es un intangible de toda sociedad, el aprender a comunicarse, a dialogar, a gestionar las diferencias. Es imposible pensar en una sociedad que no tenga contradicciones, es imposible pensar en una sociedad que no vive en contextos de conflicto, hoy en día, sobre todo con estas incertidumbres que tú planteabas, pero entonces es también importante que esta sociedad es la nuestra. Tú y yo, los grupos a los que pertenecemos, nuestras familias, se pongan a la altura de nuestros liderazgos también, y entiendan que lo que construyamos hoy día es lo que vamos a vivir mañana. Muchísimas gracias, Ángel, y un saludo a todos tus radioescuchas y a tus televisores. Gracias, gracias, de verdad. Ha estado con nosotros Fernando Aramayo, coordinador de programas y gestión institucional.